Desde Gaia Record Internacional Aquí está otra vez Alexandra La flaquita del Twins Esta música va dedicada para todos los papás Del Ecuador y del mundo entero Y en especial para mi padre querido En los Estados Unidos de Norteamérica Papacito lindo Porque te has ido lejos Teniendo a tus hijas Tú te alejas de aquí Papacito lindo Porque te has ido lejos Teniendo a tus hijas Tú te alejas de aquí Ay no sé qué voy a hacer Sin tu cariño Regresa por favor Papacito lindo Ay qué dolor, qué dolor Necesito tu amor Regresa por favor Papacito lindo ¿Por qué te fuiste dejándonos papá? Sola y sin tu cariño papá Por favor regresa Yo necesito tu amor Vuelve por favor Yo no quiero tu dinero Yo no quiero que seas lejos Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor Regresa por favor Yo no quiero tu dinero Yo no quiero que seas lejos Yo solo quiero tu amor Regresa por favor Ay no sé qué voy a hacer Sin tu cariño Regresa por favor Papacito lindo Ay qué dolor, qué dolor Necesito tu amor Regresa por favor Papacito lindo Yo no quiero tu dinero papá Yo solo quiero tu amor Por favor vuelve Te necesito junto a mí Ya no sé qué hacer Sin tu cariño papá Y se va mi sabor Con sentimientos